Música Hola manada, ¿cómo estamos? Yo sentado, ¿y ustedes? Bueno, el día de hoy vamos a jugar... Sí, soy putamente masoquista, soy idiota, soy subnormal Ok, pero... Superpik Sí, eso ya lo saben porque... O sea, son mirando el título del video y no tiene sentido que uno siempre diga esto, pero... ¿Somos gilipollas los youtubers? ¡Hijo de puta, ahora se mis procesos! Propaganda estúpida y ridícula, ahora quiebre tu estúpida página de minijuegos ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero coño! ¡Pero mierda! ¡Pero estúpida! Vale, mi mouse se hizo mierda, no sé si lo pueden apreciar porque el cable es una vil mierda también Pero se hizo mierda, esto que está sonando así es el mouse Váyanse a tragarle para Icemen porque yo no voy a volver a jugar esto ni cagando, no Les voy a mostrar ahora el unboxing de mi mouse No, no es mi nuevo mouse, no Yo no tengo dinero Número uno no tiene el cable Se lo arranqué a mano limpia con la puta fuerza de máximos coños que pude haber soltado en mi puta vida Y bueno, de un putazo, haciéndole así Se abrió Esta es la porquería con la que ustedes cliquean Hermoso Esta es la coraza O sea, se ve divino ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, es divino, es putamente divino Este es el scroll, la ruedita esa que gira, ¿no? Y esto de aquí Es el mecanismo Hermoso, ¿verdad? Ahí está la parte de atrás de la coraza Querido un Juan cualquiera La próxima vez que me sugieras otro juego Rompe mouse Esto no se lo hago al mouse Te lo haré a ti Para, 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 para Coño, y me salvo de esa Igual me, igual le doy el culo a los pinchos O sea Es que esos pinchos son Como excitantes, ¿no? Vale Otra vez O sea, y esta vez fue en todo el culo Como hubiera pasado eso la Wow Pero es que este marrano es como muy Lanza Ok, cuando no caes en los pinchos Y cuando no caes en los pinchos Dijo la misma mierda Vale Ay, soy retrasado Pero de esos retrasados Que te dan ganas como de De darles un putazo en la cara Topacito ¡Coño! Ah Aquí hay otro Ay, Hakuna la mata Tuca Aquí no hay nadie Pero la primera vez no me di con él La primera vez no me di con él O sea No existías ¡Ah! ¡Ah! Algo Peque ya ¡Coño! Y me vengo a dar con un maldito Pinche hijo de puta O sea, parece fácil Pero el juego está programado como si hubiera un cuadrado O sea, tú me dio lo tocas Ya me iba a caer Por eso fue que la ligera Tú me dio lo tocas Y ya te estallaste en mitad Porque el cerdo estalla ¿Son un humano normal que hace? Ay, me pinche el puto dedito ¿Ya? ¡Coño! Me cago en mis cálculos fracasados O sea, me cago en mis cálculos fracasados O sea, me iba a dar Y me re... Como ahí Definitivamente no me iba a dar ¡Oh! ¡Coño! Yo no lo hace ¡Coño! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Toma Toma, toma, toma Eso no lo hace Eso no lo hace ni Jackie Chan ¡Joder! No tengo ni... ¡Coño! Ya ¡Coño! Ay, vale Pero, hombre Pero, joder Pero es que estúpido Nos llaman el... Nos llaman la pelota humana La pelota marrana, digo Nos llaman la pelota marrana ¡Pinga! Me la juego ¡Conchale! ¡Ajá, papá! Y es que es la puta pelota marrana La puta pelota marrana ¡Coño! Por el puto cico de puerco Tú tienes un fetiche Y es que te encanta meter Tu culo en pinchos ¡Pumba! ¡Hue puta! ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matate! ¡Hacuna el tomate! Esto es de precisión, muchachos Esto es de pura puta precisión O sea Tienes que tener El pulso de un mal parido Francotirador Por clase Delta Delta Verga No sé ¿Cuál es la más alta? Pero la... O sea El francotirador de primera ¿Sí? Para que eso te dé Ay, caca Ay, caca Ah, ay Puto, puto, puto Puto ¡Coño! ¡Ah! ¡Taca! ¡Puta! ¿Por qué saltaste? ¡Puta! 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 Bueno, ¿qué tan largo es esto? ¡Coño! Ni siquiera se ve la marrana En todo el mapa ¡Ay! Me vengo a morir con ese Hijo de puta ¡Ay! ¡Ah! No No joda El cerdo patinador Otra vez O sea La revancha El cerdo patinador ¡No! 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 ¡Coño! 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 Y le vengo... ¡Me cago en tus muertos Pijorín! Entonces ahora Te vas a llamar Pijorín ¡Puta! Me pija Y Pijorín Porque Si cuela Cuela Si no me la pela ¡Ay! ¡Coño! Vale Pero pija Pero mierda Pero Prepucio Pero me cago en la pija No da el salto No da No Puta No da el salto ¡Coño! Y yo he puesto Que en el otro Puto camino Que falta por saber Que mierda Me va a atacar También hay De estas putas mierdas Solo para joderlo Más a uno A uno O sea No está lo suficientemente cabreado Toma malparido Y es lo difícil Lo que pasa Es que yo me paso de idiota ¡Coño! Nunca perdí así de idiota Pues Yo soy idiota Pero tampoco Coño Coño no Pero verga Lo sabía Lo sabía Había otra puta Plataforma Ahí de mierda Esperándome Pero que hijo Después Eso es ser muy cabrón Eso es ser muy cabrón ¡Coño! No 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 ¡Coño! ¡Puta! 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 Tumbaría más cosas Pero no hay más de tumbar aquí ¡Coño! ¡No! ¡Ay! ¡Me cago en las tetas de tu puta madre! O sea Perdí como seis años de mi vida Solo con esa muerte ¡No! 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 ¡Puta! Pero me cago en tus muertos Me cago en tu vida Me cago en tu dios Me cago en tus muertos Me cago en todo el mundo Coño Vale ¡Mierda! ¡Ya! ¡No puedo más! Ya Despacio malparido Hijo de puta ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Pero coño! ¡Aaaaaaah! ¡Puta! ¡Puta! ¡No! ¡No! ¡Fertanove tampoco! ¡Ay! ¡Qué subnormal! ¡Ojo mamá! ¡Mamá verga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cuarenta minutos coño! ¡Nos tomó cuarenta minutos! ¡Más nada! ¡Nos tomó cuarenta minutos! ¡Pero lo logramos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No!